El equipo Juventud Pinulteca disputó este domingo 14 de abril su último encuentro correspondiente al torneo clausura de la temporada 2012-2013 de la segunda división guatemalteca, triunfando en el Estadio San Miguel ante su similar de CSD municipal derrotándolo con marcador de tres goles a uno. Roni García, el gran capitán de Juventud Pinulteca, se termina ganando pero lástima no se clasifica Roni. Sí, antes que nada gracias por tu entrevista, lastimosamente no se clasificó y pues bueno hoy nos echamos un buen partido todos los muchachos, la verdad desde el día miércoles me llamó Don Luis y me dijo bueno vamos a empezar a dirigir el equipo y la verdad a mí me da risa pero después dijeron no y todos los muchachos me dieron confianza ahí para que agarra el equipo. Y que gracias a Dios pues ellos me tienen confianza a mí y la verdad las cosas que yo les decía me obedecieron y yo les di las gracias, yo les di las gracias a ellos va y la verdad echarle ganas para el otro campeonato. Esta última fecha sirvió además como despedida para la junta directiva actual del equipo quienes aprovecharon para despedirse de la afición así como de los jugadores quienes mostraron su apoyo y agradecimiento a ellos por la labor desarrollada durante el tiempo al mando del equipo. Todo lo que inicia tiene un final y yo creo que es el momento justo para marcharme me voy con un ejemplo de actitud de los jugadores pues realmente durante la semana ya no tuvimos técnico porque él prácticamente se había contratado para salvar al equipo y ese objetivo pues ya se había logrado. Más sin embargo pues hoy los muchachos sacaron todo, dieron todo yo creo que lo que tenían que haber dado siempre en cada partido pues lo dieron hoy y me voy muy contento. Triste porque realmente no es fácil el estar viniendo a este estadio, a los entrenamientos, estar pendiente de todo, tener esa responsabilidad muchas veces hasta dejando uno sus empresas por un lado por hacer esto pero es algo que a uno le gusta pero realmente yo creo que es momento de reflexionar, de descansar un poco. Luego de un torneo en el que el equipo pinulteco estuvo a punto de perder la categoría pues los resultados no los acompañaron. Pudieron en la última fecha de la clasificación ganar y así dejar siempre a los aficionados con una buena impresión del equipo de todos los pinultecos. Para Notivisión 42 con imágenes de Josué Monterroso, reporta Deistay.